Soy uno con la fuerza, la fuerza me acompaña. Soy uno con la fuerza, la fuerza me acompaña. ¡Chirrut! Soy uno con la fuerza, la fuerza me acompaña. ¡Chirrut vuelve! Soy uno con la fuerza, la fuerza me acompaña. ¡Chirrut vuelve! ¡No pares, no pares! ¡Gashian! ¡Chirrut! ¡Rápido, ven conmigo! ¡Chirrut! ¡Girrut! ¡Girrut! ¡No te vayas! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Tranquilo. Tranquilo. Solo busque la fuerza. ¡Girrut! Ahí siempre podrás hallarme. La fuerza me acompaña. Y soy uno con la fuerza. La fuerza me acompaña. Y soy uno con la fuerza. La fuerza me acompaña. Y soy uno con la fuerza.